Y seguimos con más aquí en MBM Deportes, mi público querido y es momento de decir, ¡tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para el equipo Milenarios del Tule. Ahora son categoría 15 años, chicos, bienvenidos. Y está con nosotros también el entrenador, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos y pues gracias por la invitación. Al contrario. Mi nombre es Adrián Rojas Pacheco. Adrián Rojas Pacheco, bueno, pues platíquenos, platíquenos. Gracias, pues aquí con la categoría de Milenarios, del Club Milenarios, es la categoría más grande que llevamos de las tres que en esta ocasión nos toca asistir. Es el tercer año consecutivo en el que participamos. Hace dos años tuvimos la oportunidad de participar con la primera categoría de los más chiquitines. Como les decía el profe Marco anteriormente, fueron subcampeones ya, fueron subcampeones. Nos trajimos, o hemos tenido la oportunidad de traer dos segundos lugares a nivel nacional, dos terceros. ¿En dónde fueron esos? En Acapulco, hace dos años y hace un año fueron las sedes, fueron Acapulco. En esta ocasión nos toca que sean Celaya y es la primera vez que asiste a esta categoría. Soy el que está a cargo de esta categoría y pues bueno, intentamos que vayan lo mejor preparados para traer muy buenos resultados, muy buen papel representando a Oaxaca. Bueno, pues antes de platicar con el entrenador, rápidamente conocer a los, ya no pequeñines, ya a los jovencitos que están alentándose para Celaya. Son los niños de las mamis. Para las mamás nunca crecen. Van a festejar el día del niño, por supuesto, ¿verdad? A los reyes de la alegría. A ver, a ver, a ver. Qué mejor premio que estando ayer. Mira, y se atacan de la risa porque es verdad, no les importa tener 15 años, ellos siguen pidiendo su cartita y todo. A ver, ¿cuál es tu nombre? No, pues mi nombre es Omar Gómez, tengo 15 años y pues soy defensa. Defensa. Mi nombre es Farid Ibarra, tengo 14 años y juego de contención. Muy bien, chicos. Mi nombre es Jesús Velázquez, tengo 16 años y juego de volante por izquierda. Perfecto. ¿Quién sigue? Ah, guitzi. Yo tengo... ¿No hablemos de edad? Bueno, hablando ya de la edad, profesor, es algo a veces difícil, ¿no? Para tener a tanto jovencito de 15 años en la cancha, ¿cómo ha sido su trabajo? Cuéntenos un poco. Bueno, la verdad, qué bueno que toca el tema. Para nosotros es muy importante el hecho de que en el club la mayoría de los entrenadores somos relativamente jóvenes y se puede decir, yo tengo 29 años, soy uno de los entrenadores más grandes del club. ¿Cómo que es? No puede ser eso. Efectivamente. Y llevo un proceso ya con ellos de aproximadamente 8 o 9 meses trabajando. Con ellos la realidad es que hemos trabajado más en fútbol, soccer, en la modalidad de fútbol, soccer. Y a partir de hace dos meses aproximadamente ya con el proceso que traemos de ellos hemos estado preparándonos para este evento, para este evento en especial. Y creo que llevamos muy buen equipo, confío que llevamos muy buen equipo. Ellos ahorita son tres jugadores que representan al equipo, pero en total llevo un selectivo de 13 jugadores, el cual igual son chicos que independientemente de la calidad técnica y táctica que tienen para poder trabajar, son chicos muy disciplinados y creo que en ese sentido... Sí, bastante. La verdad que sí. Pero va a ser complicado manejar a adolescentes, ¿no? Muy complicado, muy complicado. He tenido la oportunidad de trabajar desde pequeñitos. ¿No salen con el pretexto de que la novia, que no sé qué? La verdad que sí, la verdad que sí he tenido la oportunidad de trabajar. ¿No puede ser? ¿En serio, jóvenes? Sí, sí, sí. ¿Tienes 15 años? ¿Qué tienen? Aguanta, Gus, o sea, somos chavos. ¿A quién le ganaron la final para ir al... Perdón. ¿A quién le ganaron la final? Al selectivo de San Luis Bentrán, que es del profe Osban Acevedo, que es el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Fútbol, el cual también le enviamos un cordial saludo porque a final de cuentas es el que nos ha dado la pauta para poder hacer los registros y todas las situaciones, pero tuvimos que hacer una eliminatoria estatal, igual que todas las categorías. Claro. Oye, ¿conoces a tus rivales? Actualmente no. Llegamos, viajamos el día de mañana, como ya lo explicó el profesor Isaí, viajamos el día de mañana, el día jueves por la mañana, que es cuando empieza el evento, tenemos una junta previa y ahí estamos haciendo el rol de los juegos y ahí es donde más o menos nos dicen qué equipos nos tocarán, las sedes y las horas. Muy bien, perfecto. Profe, y bueno, también sabíamos que ustedes habían ganado el pase para lo que va a ser el campeonato de fútbol amateur en la categoría sub-15, quiero decir. Sub-13, sí es en la sub-13, acabamos de participar apenas este fin de semana pasado. Ganaron el pase, ¿no? Ganamos el pase, así es, ganamos el pase disputando ese pase contra el club Pachuca y un club de Mercy, la misma categoría y tuvimos la fortuna de ganarle a los dos equipos y bueno, yo siempre he dicho que no es obra de la casualidad, no es un trabajo ya de tiempo. Claro, por supuesto, de la preparación sobre todo. Chicos, pues un gusto haberlos tenido aquí. No, gracias a ustedes. Muy riqueños. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, me encanta la club que tienen. Y les deseamos muchísima suerte, ¿eh? Después nos platican cómo les fue. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Suerte, suerte. Éxito. Entrenamos mucho gusto. Gracias, igualmente. Disfruten el viaje. Pues síguese que también la Copa Coca-Cola ya tiene representante para la fase regional. Vamos a verlas. La cancha sintética del Tecnológico de Oaxaca recibió la final estatal de la Copa Coca-Cola, la cual reunió a más de 400 personas en su grada. Luego del acto protocolario inició la primera final en la rama femenil protagonizada por la Secundaria Unión y Progreso de la Ciudad de Oaxaca contra la Secundaria Técnica Nº 61 de Santa María Huatulco. El partido comenzó con las ballistas al ataque y rápidamente consiguieron el primero para su causa. Ya en la segunda parte y ante la desesperación de las costeñas, Unión y Progreso metería otros dos para un marcador final de 3 por 0, con el cual se proclamaron campeonas. La final varonil la disputó la secundaria 21 de noviembre de la capital contra la secundaria Simbolos Patrios de Juchitán de Zaragoza. En el tiempo corrido el marcador quedó empatado aún tanto y en la tanda de penales los sismeños se alzaron con la victoria con un marcador de 4 goles a 3. Los campeones representarán a Oaxaca en la fase nacional los días 6, 7 y 8 de mayo en la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Con imágenes de Val Lucrecio para MBM Deportes, Yair Toledón. Pues qué maravilla que ya tenemos los representantes que van a ir a la Copa Coca-Cola. Es una maravilla que estamos arrasando un poco. A la etapa, a Jalapa, Veracruz, la etapa regional. Así es que, ay, ay, ay. El 6, 7 y 8 de mayo. O sea, ya. Aquí tuvimos a las pequeñas y mira. Ganaron. Le deseamos mucha suerte. 6, 7 y 8 de mayo. Que nos inviten a dónde. Felicidades. Vamos a ir lejos. Pues capaz sí, yo soy la madrina. Ahí les contaré. Bueno, pues sí, creo que ya nos vamos, ¿verdad? Ya. Sí, ya nos vamos, ¿verdad? Nos despedimos, vamos a mandar nuestra información. No, 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 tenemos todavía otro poquito y para que también lo comentemos. Bueno. Porque esta copa realmente, pues ahora sí que levantó muchas emociones. Bastante, ¿no? Pudimos platicar con los pequeñines. ¿La copa Coca-Cola? Sí, la copa Coca-Cola. Ayer estuvimos con el entrenador también del equipo varonil que terminó llevándose la copa Coca-Cola en su etapa estatal y decía que era una emoción para todos los pequeñines estar viajando. Sí, claro. Venir a la capital oaxaqueña para poder disfrutar de este tipo de eventos y que bueno que todos ellos tengan la oportunidad. Así como vimos a los pequeñines, también a los jovencitos. Y llevar a cabo esa experiencia como si fuera un jugador. Sí, profesional. Exactamente, un jugador profesional. Muchísimas felicidades a todos los jovencitos que participan en la copa Coca-Cola. Y ahora sí, Gustavo, ahora sí, despide por favor con tu manera tan peculiar. Gritan todos, ¿eh? Gritan todos, ¿eh? A ver, pues ya. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya terminó el programa, público querido. Muchísimas gracias. Pero nos vamos con... Con esta información, los bajos rompe récords de representantes para la etapa nacional de la universidad. Hasta pronto. Hasta mañana. El director de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Gerardo Meléndez Matías, informó que la máxima casa de estudios acudirá con 78 atletas a la fase nacional a desarrollarse en Guadalajara. En conferencia de prensa anunció que es uno de los contingentes más grandes que se llevará en los últimos años, pues habían pasado más de 10 años sin calificar en fútbol. Y en fútbol, sóccer, ya que tenemos equipo que han estado en diversos torneos nacionales y conocemos a algunos de los equipos que van a participar de las demás universidades en este evento nacional, al igual también en lucha olímpica, en judo y atletismo. Siento que Oaxaca puede hacer un buen papel, principalmente la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en este evento. La delegación oaxaqueña la conforman 95 deportistas, 78 de la UAPCO, 3 de la URSE, 3 del Tecnológico del Istmo, 4 del Tecnológico de Oaxaca, 2 del Creno y 5 de la Universidad Anahuac. Por otra parte, se informó que la máxima casa de estudios quedó en tercer lugar la región 7 conformada por Puebla, Veracruz, Lascala, Hidalgo y Oaxaca. En primer lugar la Universidad Veracruzana, segundo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en tercero la UAPCO. Podemos incrementar el número de instituciones que participen en este evento deportivo, que ayuda y beneficia a todos los jóvenes, a la integración académica y deportiva que se da en este nivel, que hablamos que cada institución tiene que hacer un máximo esfuerzo en cuestión presupuestal, para poder también aterrizar los proyectos deportivos de infraestructura, como de apoyo hacia los deportistas. La justa nacional iniciará en los primeros días de mayo, teniendo como sede la Universidad de Guadalajara. Gerardo Meléndez Matías afirmó que los equipos de fútbol es lo más fuerte de su delegación, incluyendo el atletismo y el taekwondo, con imágenes de Abad Lucrecio. Para MBM Deportes, Jair Toledón. MBM Deportes